Los estudios de HCH Televisión Digital, nosotros seguimos desde Los Ángeles, California y seguimos en la Expo Hondureña USA, muy contentos de poder compartir. Miren por acá, parte también de los televidentes y personas que se han venido, César, a compartir con nosotros este domingo. Les invitamos para que se vengan si ustedes están aquí en Los Ángeles. Estamos contentos, emocionados, gracias a todas las personas. ¿Dónde están los hondureños? ¡Arriba los hondureños! Estamos listos y por supuesto agradecer a Martín Ortiz, que nos ha invitado y son muchos de los años que vamos a estar disfrutando de Honduras en Los Ángeles y gracias a todos los emprendedores que nos han recibido con los brazos abiertos. Bueno, y quiero invitar a Martín Ortiz, quien es el organizador de la Expo Hondureña USA, que también tiene un reconocimiento para HCH Televisión Digital como canal por hacerse presente y poder estar acá compartiendo también con nosotros y con todos los hondureños allá. Quiero que también me acompañe Edgar, que es mi director de la Expo. Queremos dar lectura de lo que es la presea que le tenemos a HCH por esa gran cobertura que nos han hecho. Le voy a dar lectura. Dice, se le otorga el presente reconocimiento a HCH Hable como Hable Televisión, que es como lo conocemos, por ser media sponsor, que es nuestro mayor media sponsor hoy. Dice, de Expo Hondureña USA 2023, un evento donde promovemos y fortalecemos la cultura hondureña en el exterior, julio 22 y 23 de 2023 en Los Ángeles, California. Así que quiero que este hermoso trofeo de nuestro insignia de lobo llegue hasta las oficinas del señor Eduardo, ¿verdad? Y de todos nuestros directores allá en HCH. También tenemos de parte de la ciudad de la supervisora del condado de Los Ángeles, Gilda Solís. Aquí de parte de Gilda Solís, Supervisor First District, la supervisora del primer distrito de Los Ángeles. Este es el condado de Los Ángeles y este se le otorga el reconocimiento y la dedicación, servicio y el compromiso a la comunidad por el orgullo cívico demostrado de enúmeras contribuciones a la comunidad catracha. Aquí en Los Ángeles, este es el reconocimiento a HCH Televisión. Gracias, gracias a ustedes, gracias César, gracias, gracias mis amores, muchas gracias por estar aquí. Entonces, los recibimos con este reconocimiento y les esperamos para el año que viene también. Gracias, gracias y nosotros muy contentos en nombre de todo el pueblo hondureño que está viéndonos a través de HCH de poder estar aquí en la Expo Hondureña USA 2023. Agradecidos por invitarnos y agradecidos por poder compartir con todos los hondureños que están aquí en Los Ángeles. Gracias, gracias Carolina, pero también tenemos más sorpresas para ustedes dos, así que vamos a robarles dos minutos de televisión para hacer la entrega de sus reconocimientos también. Gracias, gracias, de verdad, qué bonito, qué emoción. Gracias, gracias también a ustedes por el cariño. Queremos darle lectura porque esta ocasión, ahí está también el... Ajá, gracias. Dice, se le otorga al presidente el reconocimiento a Carolina Lanza por ser nuestra embajadora en la Expo Hondureña USA, donde promovemos y fortalecemos la cultura y la comunidad hondureña en el exterior. También dice lo mismo para el joven embajador de la Expo Hondureña USA, quien es César Enamorado. Así que queremos nombrarlos, este es el momento que estamos... Perdón, pero es que en la televisión ellos tienen que tener este, yo estos están como dicen, ¿por qué tanto micrófono? Entonces tenemos que también reconocer, nuestra primera embajadora fue la señorita Duny Elbir, ¿verdad?, de Telemundo, y este año tenemos el honor de tener estos dos talentosos hondureños siendo los embajadores. Así que queremos un fuerte aplauso. Gracias, HCH, a ustedes por ese gran apoyo. Pero también no se acaba ahí porque... Gracias. ¡Ay, guau! ...parte del distrito número 13, quien es la persona que nos acompañó el día de ayer. Edgar, ¿me le das lectura a esto, por favor? Vamos, adelante. Hay que lo titulo haciendo en mi mente, para estar en inglés. Pero de parte del Condado de Los Ángeles y los residentes reconocemos el arduo contribución de los esfuerzos por promover la cultura de Honduras en Los Ángeles, la comunidad y el espíritu y dedicación que hace a nuestra ciudad hacer un mejor ambiente. Felicidades y buenos deseos. ¡Gracias! ¡Gracias! César, gracias Martín, gracias de verdad, felices. ¡Gracias! Definitivamente, esto es una oportunidad para nosotros de representar a los hondureños. ¡Gracias, Edgar! ¡Gracias, Martín! ¡Que viva Honduras! ¡Que viva HCH! ¡Gracias, Dios, por esta oportunidad! Y sin duda, estamos muy agradecidos con Dios por este tipo de oportunidades. Y esto es para nuestra Honduras, Carolina. ¡Un placer! Así es, estamos muy emocionados. De verdad que no nos lo esperábamos. O sea, realmente nos sorprendieron. Pero muchas gracias. Esto es algo que nos deja sin palabras. Y podemos agradecer primeramente a Dios. Gracias a los organizadores. Gracias por la atención. Y gracias porque yo sé que van a seguir. Y vamos a seguir estando cada año aquí en la Ex-Hondureña USA. De esta forma, más que agradecidos, felices y celebrando estos reconocimientos para HCH Televisión Digital. Nosotros retornamos a los estudios. Invitándoles a ustedes que están aquí en Los Ángeles que se vengan. Porque aquí vamos a seguir compartiendo con todos ustedes. Y este contacto, gracias también a Agentes Atlántida USA. Véngase por acá porque Agentes Atlántida USA también tiene su stand. Para que usted pueda enviar ese dinerito a nuestros compatriotas allá en Honduras. Y sobre todo lo haga con la mejor tarifa del mercado. 4.99 por hasta mil dólares que usted envíe. Por supuesto, agradeciendo a Agentes Atlántida USA. Tenemos más información por acá. Nos dice Martín. Las sorpresas continúan. Continúan las sorpresas. Continúan las sorpresas. Cuéntenos Martín, cuéntenos. Tenemos aquí también reconocimiento para nuestro patrocinador presentador. Verdad que es justamente Agente Atlántida con su nueva oficina en Los Ángeles. Queremos pedir al señor Alan Vindeli y a la señorita Diana. El licenciado Alan Vindeli y la licenciada Diana Ramos de Agente Atlántida USA y Banco Atlántida. Bueno, también tenemos reconocimiento y también tenemos la presea que nos identifica con todo el logo de la guara catracha. Dice, se le otorga el presente reconocimiento a Agente Atlántida USA como presente sponsor. Verdad, o sea, el mayor patrocinador de la expo hondureña USA 2023. Donde promovemos y fortalecemos la cultura hondureña en Los Ángeles, California. Alan, una vez más, gracias. Felicidades Agentes Atlántida USA. Gracias, gracias. Gracias a todas las personas que nos acompañan. Bueno, los invito a que se acerquen a nuestro stand porque tenemos sorteos, tenemos promocionales y tenemos muchas más sorpresas. Les agradezco mucho por todo. Hicimos de esto, metimos, como dije, toda la carne al asador para que este evento fuera. Y es un éxito realmente. Gracias Carolina, gracias a don César, gracias a Eddie, gracias a Martín, gracias a Dianita, que hizo también su gran esfuerzo de venir desde como con Siete Conexiones. Pero bueno, gracias, gracias a todos. Eso, Agente Atlántida USA. Bueno, y este reconocimiento se otorga el presente reconocimiento a Banco Atlántida por su valuosa contribución al desarrollo de la comunidad hondureña en el exterior y apoyo a la realización de esta expo hondureña USA 2023, evento donde promovemos y fortalecemos la cultura y comunidad hondureña en el exterior 2022 y 2023. Muchísimas gracias, eso es para ustedes, muchas gracias. Gracias, felicidades a Banco Atlántida también presente. Muchas gracias, Carolina. Así es, Banco Atlántida dice presente en la expo hondureño 2023, apoyando siempre a nuestros hermanos hondureños en Estados Unidos. Y recuerden que con Banco Atlántida imaginan, creen y triunfan. ¡Bravo! Felicidades, felicidades de verdad a Agentes Atlántida USA, a Banco Atlántida también presente, a HCH Televisión Digital también uno de los máximos patrocinadores de este evento tan importante para nosotros los catrachos aquí en Los Ángeles, California. Y de esta forma retornamos a los estudios principales. Retornamos a los estudios, saludando a la cámara todos por ahí, ahí está, muy bien todos los hondureños. Nosotros retornamos hasta los estudios principales, saluden, 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 hondureños en Los Ángeles, compatriotas de buen corazón. Y por supuesto, los buenos hondureños somos más. Para HCH Televisión Digital en cámaras, José Oseguera, desde Los Ángeles, HCH. Visita Agente Atlántida USA en Los Ángeles, California, para realizar tus envíos de dinero a Honduras. Llama gratis al 1855 Agente USA. Y a nuestros compañeros allá en Los Ángeles, California.